Estamos de regreso con Miriam Lewin. Bienvenida, Miriam de la Defensoría del Público. ¿Cómo estás? Para hablar de un tema... ¿Qué tema? Vamos a hablar un poco de las encuestas porque en estos últimos días hemos visto mucho número. Mucho número, mucho número. Pero lo que hay que entender, Felicitas, y esto se difunde en los medios de comunicación, en gráfica, en televisión, en radio, es que se trata de una instantánea. Es decir, no hay una historicidad que marca un proceso. De hecho, hubo grandes fracasos de las encuestadoras argentinas e internacionales. Recordemos la elección del 2019. Como se dice en buen criollo, la pifiaron bastante. Pero como comunicadores y comunicadoras tenemos una responsabilidad. Y es explicarle a las audiencias, al público, qué es lo que se debe revelar cuando se publica una encuesta. El equipo de la Defensoría estuvo trabajando en algunas reglas básicas. Por ejemplo, es importante la fecha de realización de la encuesta porque no es lo mismo una encuesta realizada hace 15 días o ahora o dentro de dos días. No se mide el impacto, no se mide el impacto de las sucesivas operaciones de prensa que también hay hoy en el descrédito. Este momento tiene una característica de esta elección muy particular es que el escenario es muy cambiante, es muy volátil. El escenario es absolutamente cambiante. ¿Qué pasó con la intención de voto al día siguiente de la escasez de Nasdaq, por ejemplo? Y qué pasó una semana después. Después de explicarle a las audiencias, al público, qué es el margen de error. Cuando uno ve que dos candidatos están muy parejos, muy empatados, el resultado electoral puede ser tanto para un lado como para el otro. Porque el margen de error natural, los hay mayores, es del 2 al 3%. Entonces, quien está arriba o quien está abajo puede cambiar totalmente. Totalmente. Después, las preguntas. Hay preguntas en las encuestas que son preguntas que traen implícita una respuesta. Es fundamental. ¿Cómo se pregunta? ¿Cómo se plantea? O que tienen implícita la posición de quien hace la pregunta. Por otro lado, la muestra tiene que ser representativa. Tiene que ser representativa en términos de territorio, de edad, de sexo. Pero el contexto político y social, como te dije, también es muy importante. Y hay una cosa que cambió radicalmente en los últimos años, que tiene que ver con la metodología. Es cara a cara la encuesta. Es una encuesta personal. Es una encuesta que se hace a teléfono fijo, aparato que ya... Ahí juega un poco la representatividad que vos decías, ¿no? Claro. Es por internet. ¿Cuánta gente aceptó responder la encuesta y cuánta gente se negó? ¿Cuánta gente está desinteresada de la política? Y sin embargo, cuando es abordada, directamente corta la comunicación. ¿Hay una persona detrás de la comunicación telefónica o está automatizado? Todo esto influye muchísimo. Y es muy importante también, para terminar, saber quién encargó la encuesta. Porque esto puede provocar un sesgo, una determinada orientación. Hay una ley, la ley por la que se establecieron las PASO, las primarias abiertas y obligatorias, que determina que las encuestadoras tienen que decir quién les encargó la encuesta y no solamente esto, sino también cuánto les pagaron. Adiviná qué porcentaje en estos años de vigencia lo hizo de las encuestadoras. Te arriesgo, un 10. Un 17. Está mejor. ¿Y cuál es la sanción si no lo hacen? ¿Cuál es? Ninguna. Ninguna. Ahí está. Miriam, gracias. Interesante información para que las audiencias tengan más herramientas a la hora de interpretar esas encuestas que seguramente vamos a seguir viendo en los próximos días publicadas.